Unch, 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 unch. ¿Quieres aprender a diseñar sitios web? Hoy es la oportunidad que tanto has esperado. Tengo una manera fácil y rápida para que puedas hacer tus sitios web de una manera simple y sumamente profesional. Sin necesidad de aprender complicados lenguajes de cómputo como CSS, Java, PHP, HTML, etc. Y sin grandes configuraciones que terminan por estresarte. Créemelo, hoy en día existen herramientas que permiten hacer tus páginas web como todo un profesional e incrustarles elementos diversos. Como herramientas para que generes ingresos que puedan hacer que tus webpages formen una tienda virtual. Así de sencillo como te lo estoy mencionando. Te doy dos programas de cómputo para que los instales en tu PC. Y te explico herramientas para generar formularios que te permiten desarrollar bases de datos de una manera muy fácil y práctica. Además de distintas herramientas de e-commerce, todo en 10 horas repartidas en 2 horas diarias en el horario que tú más prefieras. Este curso lo puedes tomar en nuestra ubicación aquí en Bogotá. O puede ir a tu domicilio dentro de la ciudad de Bogotá. O en su defecto, lo puedes tomar en línea usando dos herramientas que están disponibles hoy en día como lo es Livestream y Skype. Hoy es cuando te brindo mi experiencia en el tema de más de 8 años consecutivos desarrollando sitios web para distintas empresas en México y ahora también aquí en Colombia. Al terminar el curso, cualquier asesoría o duda la puedes hacer y con gusto te colaboro en el tema ya sin ningún costo, como un beneficio adicional para ti. Dios te bendice. Contáctame hoy mismo para que te indique cómo inscribirte.